¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Soy Turista. En un ratito vamos a estar con Fernando Milo, que está cubriendo todo. Se viene la FIT dentro de poquito de la Feria Internacional de Turismo y vamos a tener toda la cobertura como siempre. Pero hoy tenemos una amiga que viajó, hizo un viaje divino y quiero que nos cuente absolutamente todo de este destino, que es más que interesante para conocer, no solamente por el lugar, sino también por el desarrollo de moda, de arte. Está Andrea Garmendia con nosotros, así que Andrea, bienvenida. Gracias por estar acá. Qué gran placer, un gran placer. La verdad que, como dijiste vos en mi programa, es nuestra casa, es nuestra tercera casa. Exactamente. Sentimos tan cómodos acá en el estudio con Carlitos y la familia y todos los chicos, que realmente es un placer. Vamos a contar que hace poquito me invitó a su programa y compartimos el estudio, así que por eso es familiar este lugar. Familiar. Familiar este lugar para nosotros. Bueno, primero quería preguntarte un poco, como el programa es de viajes, queríamos que nos cuentes este viaje que hiciste a Rumania, si conocías el destino, que nos cuentes qué encontraste y además fotos, vamos a ver, de Andrea, desfilando, haciendo de todo. Mirá, en resumidas cuentas, bueno, te quiero contar que estuve en Feric Fashion Week. Sí. Este mega evento se desarrolla en Rumania. Es un chico muy joven, el presidente de Feric Fashion Week, Mitiki, que es un chico muy visionario, innovador, fantástico, que hace nueve años que está presentando este Fashion Week en diferentes escenarios. Y acá lo maravilloso es que cada desfile, son 60 desfiles en 10 días, se van desarrollando en diferentes escenarios maravillosos, históricos, naturales. Naturales y también hechos por la mano del hombre, por ejemplo, qué sé yo, conventos antiquísimos, en la Biblioteca Nacional, de ahí de Seaview. Y en diferentes, por ejemplo, había uno, que lo voy a presentar ahora en imagen de moda segunda temporada, mi programa, voy a presentar uno que se hizo en una fábrica de cereales, donde los modelos iban como sorteando, pero la verdad que los escenarios son muy cancheros y muy innovadores. ¿Siempre es en Rumania o se hace en otros países de Europa o cómo es? Este es el Fashion Week de Europa del Este, por excelencia, es el único, digamos, de esta zona. Se desarrolla en Transilvania, lo conocí a Drácula allá. Qué lindo, por favor, ahí estamos viendo algunas imágenes de estos lugares maravillosos. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que recorrimos castillos, palacios. También, por ejemplo, uno de los desfiles se desarrolló en el Brookenthal Palace, que es un palacio lindísimo que está en las afueras de Sibiu. Sibiu y Alba Iulia son las dos ciudades más importantes de Rumania. De Rumania, claro. Están en toda la zona de Transilvania. La verdad que una belleza. Qué lindo. Después estuvimos en eventos al pie de los Cárpatos, que bueno. Y realmente me parece que es un destino que no es muy conocido. No, por eso me parece interesante contarlo, porque no es conocido. Hay mucha gente que ya hizo todos los viajes tradicionales, de Europa, de Asia, pero le faltan estos destinos que me parece que son atractivos. Debería que tener una belleza increíble, ¿no? Sí, sí, es una belleza increíble. Y vos sabés que toda la gente, cuando nombro Rumania, dicen, ay, Rumania, nunca se me ocurriría ir. Claro. Yo digo, mirá vos, tal vez este Fashion Week, digamos, que está presentado mundialmente, porque es un Fashion Week, digamos, donde diseñadores de todo el mundo van a presentar sus diseños, ¿no es cierto? Ahora estamos por presentar, va, se está por hacer el Serbia Fashion Week en Serbia. Sí. Conocí a su presidenta, es Beltana Divina, vamos a estar allá. Y también es otro destino muy, muy lindo. Muy lindo. Para conocer, y si querés, después te traeré. Después me traes. Te voy a mostrar. Sí, bueno, vamos a contar. Pero Rumania fue, la verdad, que maravilloso. Sí, una experiencia. Vamos a contar un poco, Andrea, qué está haciendo, porque recién hablabas un poco de tu programa. Me parece interesante contar un poco tu historia, que tiene que ver con la moda, con los medios, no desde ahora, sino desde hace tiempo ya. Hace muchísimos años. Bueno, viste que yo trabajé con Nito Artaza, con Miguel Ángel Cheruti, con Carmen Barbieri, y con todos como actriz de comedia, muchos años. Luego me casé, tuve mis tres divinos hijos que los conocé. Son hermosos, uno más lindo que otro. Que los amo, y dejé, digamos, mi profesión de actriz, y seguí con una profesión que también tengo desde muy chiquita, que es la diseñadora, ¿no? Siempre me encantó diseñar, así. Comencé a los 17 años diseñando ropa. Ah, mirá. Amo el diseño. O sea, mientras eras actriz, también te hacías tus vestidos. Sí, muy poco, porque no tenía mucho tiempo, porque trabajaba todo el día en Canal 13, a la noche en teatro, y así eran mis días. Así que poquitos outfits me pude hacer, pero siempre amé el diseño. Y después de ser mamá, volví a este primer amor, que fue el diseño, es algo que adoro, y empecé diseñando tejidos artesanales. Me fue muy bien. Que yo vi cosas divinas, la verdad, cosas hermosísimas. Vendí muy bien, tuve un negocio muy lindo en Punta del Este. O sea que tengo clientes por todos lados del mundo. Y ahora lo único que hago, diseño colecciones cápsulas, muy chiquititas, porque no tengo tiempo, por mi nueva pasión. Que es la televisión. Hace dos años que tengo mi programa, Imagen de Moda. Esta es la segunda temporada, donde un poco hago hincapié, o para mí el corazón del programa es presentar nuevos talentos. A mí me encanta poder ayudar a toda la gente del interior que quiere venir a presentarse aquí a Buenos Aires, ya que yo soy Bahía Blanca y me fue muy difícil llegar, presentarme, mantenerme. No la pasé muy bien en un principio, pero después, bueno, las personas que trabajamos mucho, que luchamos, de alguna manera nos va bien. Y a mí me fue bastante bien. Y un poquito quiero devolverle a Dios y a la vida todo lo que me dio, dando oportunidad a todos los chicos del interior, para que, primero, puedan venir a mi programa sin ningún costo a presentar sus colecciones. Y, segundo, que me escriban y que yo los pueda nutrir de la información que ellos necesitan, porque mi programa lo hago con ellos. Muy bien, porque está bueno, ¿no? Para conocer talentos, ¿no? Realmente hay muchos diseñadores. Además, la carrera de diseño fue una carrera que fue creciendo a lo largo del tiempo, universitariamente también. Sí, sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con el diseño, de moda, imagen, me parece que eso fue creciendo y hay muchísima gente talentosa. Y, por otro lado, también tenés a los consagrados, que también te acompañan, ¿no? Sí, siempre tenemos un consagrado. Vinieron muchos diseñadores que adoro y que les agradezco infinitamente, porque un poco la idea de invitar a los consagrados es que ellos comenten sus experiencias y puedan enseñarle a los chicos o chicas que están empezando, o gente más grande que quiere empezar en el mundo del diseño, sus experiencias. Y los demás puedan aprender un poco y puedan tomar de las experiencias de estas personas, ¿entendés? Un algo que les sirva para su vida. Además, todo sirve. Esa palabra que alguien dice porque sí, pero quizás alguien que recién empieza... Lo nutre. Lo nutre, entiende y puede seguir desarrollando su camino. Bueno, vamos a contar cuándo está el programa, dónde te pueden ver. Yo te agradezco la nota el otro día, me hizo una nota divina en el programa. Así que, bueno, gracias por la invitación, realmente, de todo corazón. Y, bueno, contamos. ¿Cuándo está? Bueno, les cuento. Estamos los sábados a la una de la mañana. Tenemos una repetición el domingo a las cinco de la mañana también. Estamos muy, muy contentos. Aquí, bueno, en metro. En metro. Así que dije, bueno, viernes a la noche, pasadita a las doce. En la previa. En la previa. A la una de la mañana del sábado tenemos nuestro querido programa Imagen de Moda, segunda temporada, donde te contaba, presentamos talentos en música, en diseño. Y siempre son programas, digamos, que siempre tienen diferentes tipos de topics. La gente se engancha, se divierte. Tenemos también Comisidad. Lo hemos tenido al último Guapo de Buenos Aires. Sí, sí, estuve charlando un poco a Buenos Aires. Pero se lleva a todas las chicas. ¿Vos sabés que se lleva a todas las chicas? Sí, de todas las edades, además. No, no de todas las edades. Y se lleva a Miss, el otro día se la llevó a Vero de la Canal. Claro. Y Vero se fue chocho, se llevó una manequén. No, lo que te quiero contar es que es un programa de interés general, es cultural, es divertido, tiene mucho color. Tiene linda edición, además, tiene color, se saben las tendencias, la moda. Sí, presentamos moda nacional e internacional. Viste que nosotros cubrimos los Fashion Week del mundo. Ahora estamos cubriendo en Milán Fashion Week y París Fashion Week. Desde allá tengo un corresponsal que se llama Alejandro de Lomas, que es español, es divino, es súper copado. Ojalá algún día me puedas acompañar en algún Fashion Week, que yo sé que te gusta. A mí me encantaría. Mezclamos viaje y moda, así que sí, me encantaría. Bueno, imagen de moda, entonces, 12 de la noche, el viernes, la previa, ahí la ven Andrea Garmendia. Gracias por haber venido. Bueno, todos los viajes que hagas, nos venís a mostrar fotos. A nosotros nos encanta ver la otra mirada, los otros destinos. La verdad que nos encanta que hayas compartido todas estas imágenes. Y ver a los diseñadores argentinos en el mundo también es muy importante. Para ellos es un paso muy bueno. Los tenés que llevar. Ahora la próxima, de acá a la tele y de la tele al mundo. Por supuesto, nos vamos a ir con Soy Turista. Con imagen de moda nos vamos a recordar los Fashion Week. Gracias, André. Gracias a vos, un placer. Igualmente. Bueno, hacemos una pausita. Cuando volvamos, Fernando Milo nos cuenta todo.